Rock o gospel, he ahí el dilema, conjunto de cuatro palabras que acompañaron y atormentaron a Elvis Presley durante toda su vida. Pero, ¿fue el género musical del rock lo que llevó la perdición al rey Elvis Presley? ¿O qué es lo que habrá sucedido en su vida como para perderse de esa manera, pero sobre todo para soltarse de la mano de Dios para nunca volver? Y seguramente para ustedes es confuso lo que estoy diciendo, ya que la mayoría de las personas tienen ubicado a Elvis Presley únicamente como el mejor rockero del mundo, habitante eterno de la montaña de excesos y vida desenfrenada. Pero voy a contarles un secreto. Por extraño que parezca, en alguna etapa de su vida Elvis Presley fue cristiano, uno aferrado a la palabra de iglesia y biblia en la mano. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva edición de Elvis Presley. Elvis Adam Presley nació el 8 de enero de 1935 y se crió en un ambiente de escasos recursos. Su padre se dedicaba a cuidar de una iglesia, aparte de tener infinidad de trabajos informales y muy mal pagados. Fue en aquella iglesia llamada Asamblea de Dios, una iglesia del movimiento protestante, donde halló su primera inspiración musical, en donde Elvis obtuvo su primer contacto con la música. Su primera guitarra se la compraron sus padres de segunda mano. A partir de entonces se dedicó a la música y comenzó a tocar los signos de la iglesia, el gospel y el blues de los negros de las plantaciones. La iglesia donde se congregaba estaba en una de las barriadas más pobres. La pequeña congregación de unos 25 miembros incluía a familiares de Elvis. El primo paterno, Syles Presley, era uno de los principales cantantes y tenía también un cuarteto de gospel. Problemas económicos forzaron a los Presley a dejar su hogar en Tupelo, Estados Unidos, y mudarse a Memphis en 1948. Hogar, trabajo e iglesia fueron su rutina durante años. Tras residir durante casi un año en casas de huéspedes, se les garantizó un departamento de dos habitaciones en el complejo público de casas conocido como The Courts. Como estudiante de la Himes High School, Presley solamente obtenía calificaciones de nota C en octavo grado. Cuando su profesora de música le dijo que no tenía aptitudes para el canto, al día siguiente llevó consigo su guitarra y cantó un éxito reciente, en un intento de probar lo contrario. Un compañero suyo afirmaría más tarde que la profesora coincidía en que Elvis tenía razón y que ella no apreciaba su forma de cantar. Durante su tercer año de secundaria comenzó a sobresalir entre sus compañeros, en gran parte por su atractiva apariencia. Se dejó crecer las patillas y se peinaba el cabello con aceite de rosas y vaselina, moldeándolo en un tipo de peinado llamado tupé, estilo que comenzó a ser popular entre los jóvenes de la época. En su tiempo libre asistía a Bale Street, el corazón de la escena del blues de Memphis, y miraba con anhelo la ropa extravagante y ostentosa en las ventanas de Lansky Brothers. Finalmente superó su temor a tocar en el espectáculo anual de canto de Humes en abril de 1953. Cantando y tocando la guitarra abrió este último con un éxito reciente de Teresa Brewer. Presley afirmó que la presentación mejoró mucho su reputación. No era popular en el colegio. Reprobé música, la única materia que reprobé en toda mi vida y luego me hacen entrar en este concurso de talentos. Cuando llegué al escenario, escuché a la gente haciendo ruidos y murmurando, e incluso más, ya que nadie sabía que yo cantaba, comentó Presley en una entrevista. Elvis cantaba en donde se le presentara la ocasión, en su casa, en la escuela o en la iglesia, pero realmente dio sus primeros pasos en medio de bancas, púlpitos y altares de iglesias cristianas. Su madre constantemente lo animaba a asistir a las reuniones de jóvenes cristianos, y el joven Presley respondía con gran entusiasmo, servía con ánimo en la iglesia, participaba en actividades con la juventud y asistía a los cultos de oración. En uno de los frecuentes cambios de residencia, Presley conoció a un productor que lo ayudó a grabar un disco. A partir de ese momento, su vida cambió. Su talento fue descubierto y comenzó el recorrido de un artista que con su particular estilo se llenaría de fama y prestigio, como una locomotora sin freno y a toda marcha. Elvis llegó a convertirse en el cantante más famoso del mundo. Sin embargo, al convertirse en una estrella, se dejó llevar hasta alejarse de sus principios cristianos y al parecer también de Dios por completo. A lo largo de su carrera profesional, Presley fue nominado a 14 premios Grammy, pero por asombroso que parezca, únicamente ganó en tres ocasiones. Es decir, ganó tres premios Grammy y que curiosamente fueron exclusivamente álbumes de música gospel. El género gospel trata de música espiritual o evangélica, surgida de las iglesias pentecostales directamente. Es decir, es música dedicada a Dios. Los ganadores al Grammy fueron How Great You Are, Cuán Grande Es Él, en 1967, como la mejor producción de música sacra. He Touched Me, o sea, Él Me Tocó, en 1972, como la mejor producción inspiracional y la canción How Great You Are, grabada en vivo en Memphis en 1974. En total grabó más de 50 canciones gospel. Posteriormente, incursionó también en el cine en donde grabó 31 largometrajes y tres documentales de conciertos. La muerte de su madre, quien falleció debido a la hepatitis, fue un suceso que lo dejó totalmente devastado. Su relación con ella había sido extremadamente cercana. Ambos se hablaban con palabras muy cariñosas y fue ella quien acercó a Elvis a conocer de Dios y el cristianismo. Entre 1958 y 1960, Elvis hizo el servicio militar obligatorio en una base del ejército norteamericano en Alemania, en donde sirvió como soldado durante 18 meses. Pero a su regreso, el rock and roll ya no dominaba el mundo. Para entonces, Elvis ya estaba muy enfermo, física, emocional y espiritualmente. Su corazón también se resintió debido al exceso de peso y a su alto consumo de sustancias y bebida. Llegó a ser el más grande y famoso, pero llegó un momento en el que ya no quería salir de su mansión. El guapo y elegante joven se convirtió en una persona que se arrastraba con pesadez y agitación. Su cuerpo paulatinamente se fue desintegrando, su memoria fallaba y algunas de sus frases eran incoherentes. Extrañamente, comenzó a desarrollar una fascinación por la muerte. En ocasiones, organizaba reuniones en donde leía la biblia a sus amigos, concluyendo con interpretaciones propias, totalmente fuera del contexto bíblico. Extrañamente, cuando organizaba fiestas, solía abandonar repentinamente las reuniones, sin importarle la posición jerárquica de los invitados. Después lo encontraban leyendo la biblia, en algún lugar recóndito. Era como si hubiera perdido algo y luchara por encontrarlo nuevamente. Sus reacciones eran violentas, se entregaba desenfrenado a las mujeres, bebida y obscenidades, pero de repente su comportamiento giraba a 180 grados. Como acto de recogimiento, pedía que llamaran al pastor Rex Humbert para que orara por él. Su desesperación le llevó a situaciones tristes y vergonzosas para sus padres, quienes le habían entregado una formación cristiana. Elvis llegó a practicar el ocultismo, misticismos orientales, numerología, astrología, lectura del tarot, horóscopo, parapsicología y la creencia en la reencarnación. Me dijo que su vida espiritual no marchaba, que había dejado a Dios fuera, que quería recuperar la dicha espiritual de su juventud. Me pidió que orara por él para hallar de nuevo el camino recto. Confidenció C.B. Blankenship, un amigo de la familia Persley. En tanto, Peter Jones, uno de los mejores biógrafos de Elvis, afirmó que el cantante hubiese sido un magnífico evangelista, pues tenía una capacidad de atracción extraordinaria, además de tener talento musical. Hablé con Elvis, oré con él, me dijo, lo tengo todo en la vida, dinero, fama, admiradoras, pero me siento como el más miserable de los seres vivientes, señaló el pastor Rex Humbert, refiriéndose a su último encuentro con el artista. En ocasiones, estando en el escenario y viendo a las multitudes gritando a la vez que extienden sus manos hacia mí como si tuvieran hambre de algo que yo pudiera darles, me he preguntado qué ocurriría si empezara a predicarles el evangelio, pero jamás he sido capaz de hacerlo, relató Elvis a un amigo creyente. Tenía millones de dólares, mujeres, Cadillacs de colección, propiedades y aviones, pero había perdido a esposa e hija. Priscila lo dejó en 1973 cansada de que Elvis nunca tuviera tiempo para ella. Elvis murió el 16 de agosto de 1977 a los 42 años. Según los informes de la autopsia, la causa no fue una sobredosis, sino un ataque cardíaco. David Stanley le recuerda, sin embargo, leyendo la Biblia a menudo. Solía citar las palabras de 2 Corintios 5.15 sobre la necesidad de vivir para Cristo. Él le vio la mañana del día de su muerte, de rodillas en el baño. Una leyenda dice que el día que se halló a Elvis en aquel baño, de rodillas, también tenía una Biblia en las manos, pero que se la quitaron para poder globalizar aún más su imagen y comercializar su música, más allá de un solo nicho. Un gran número de creyentes, sobre todo evangélicos, se escandalizan cuando les digo que nada me encantaría más que aquel icónico hombre apodado el Rey del Rock, Elvis Aaron Presley, hubiera encontrado su camino de regreso en aquel solitario baño en donde su vida terminó con una Biblia en las manos. Lo anterior, porque pienso que si Jesús fue capaz de perdonar al ladrón crucificado a su derecha, es decir, el de un corazón arrepentido, aunque sea en el último momento de su vida. Elvis pudo haber tenido una oportunidad más y tal vez fue así que partió de este mundo, cantando un nuevo gospel para Dios. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante vídeo. Por cierto, no olvides visitar la página web oficial del Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás los mejores artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. Recuerda, www.elverbo.org. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.